Sandra Landines Belandia, bacterióloga y magíster en bioquímica, hija, hermana, tía y amiga. Gracias a su labor como auditora e investigadora del Laboratorio Clínico de Compensar en el Hospital Mederi, institución de nuestro conglomerado empresarial, cientos de pacientes han contado con el apoyo diagnóstico que se requiere para la atención de la pandemia desde que inició. ¿Qué nos motiva todos los días a venir a trabajar? Pues laboramos en el Laboratorio Clínico del Hospital Universitario con mayor número de camas en Colombia. Esto presenta un reto para nosotros, todos los días tenemos muchos desafíos, es un crecimiento tanto personal como profesional y además contamos con un gran equipo de trabajo en un ambiente muy colaborativo que básicamente se convierte en una familia. Hoy, la emoción de Sandra y su equipo, al conocer que hacían parte de los primeros en recibir una dosis de vida y de esperanza, fue tan grande como sus ganas de luchar por su familia, un momento cargado de sentimientos encontrados y con un final feliz. Bueno, ya tengo mi carnet de vacunación, ya fui vacunada durante la fila, pues sentí miedo, no digo que no, pero estaba muy emocionada la verdad ya de ser parte de esta primera jornada de vacunación, me siento muy feliz y bueno, y ahora me siento un poco más tranquila, yo preferí un poco más de seguridad tanto a mi equipo de trabajo como a mi familia. Esta cucuteña, que también ha visto de cerca el milagro de la vida y también la crudeza de esta pandemia, afirma que a pesar de los duros momentos, la satisfacción por el deber cumplido es más grande que el cansancio de su día a día. Y así como Sandra, son incontables los héroes que poco a poco recibirán la vacuna contra el COVID-19 y que seguirán con más fuerza entregándolo todo para cuidarte a ti, a tu familia y a nuestra nación.